Buenas noches chicos, ¿cómo están? Buenas noches Marjorie, ¿viene usted? Qué bien, qué bien. Bueno, para los que no me conocen, soy Marjorie Parra y esta es una asesoría de preguntas y respuestas. Omitan el relajo de fondo. Sí, lo tengo ayudante el día de hoy. Y el relajo de fondo va a estar toda la sesión. Bueno, en todo caso, como ustedes saben, es de preguntas y respuestas. Necesito que todas las personas que tengan preguntas, alcen la manito y vamos respondiendo conforme vaya dándose la asesoría. En este caso, Kelly ya tiene su manito alzada. Tienen miedo a levantar la mano. Entonces vamos a empezar con Kelly. Ya. Hola chicos, ¿cómo están? Marjorie, una consulta. Las preguntas y respuestas pueden ser de cualquier cosa, ¿sí? O sea, con respecto a métricas, ¿podría ser? Sí, claro. Con respecto a lo que es el embudo de venta directa. Marjorie, quería hacer una consulta. Yo le hice un producto nuevo hace una semana con embudo, que este tiene 8, y ya he tenido varias ventitas de ese curso. Pero me está pasando algo súper extraño, porque el curso que estoy promoviendo es parecido al otro, es relativamente la misma página de ventas, pero estoy teniendo visitas y estoy teniendo pagos iniciados, pero no estoy teniendo compras. Entonces yo pienso que puede ser que será el botón que está muy arriba, pero es la misma distancia. No sé si chequeamos o si yo le coloco el enlace de la página para que tú cheques, porque sí está abajo. El botón ha estado a la par de la campaña anterior. O sea, yo lo que hice fue, ¿cómo se dice? Suplantarle algunos conceptos, algunas cosas, para adaptarlo a un nuevo curso, pero sí tiene el botón a la misma distancia que el otro, pero estoy teniendo bastantes pagos iniciados y no estoy teniendo la venta. ¿Antes del botón, ya tienes el precio? ¿Cómo el precio, guapo? No, el precio está para abajo. Puede ser eso. Las personas están interesadas y solo para ver el precio le dan clic al botón. Debe ser. De todas maneras, no sé si te comparto primero las métricas y te envío igual por acá mismo, por el chat. Un segundito. Voy a deschulear a mi amigo Javier. Ya. Déjame un segundito que estoy colocándolo acá. Les abre. No sé si llega como link o llega como mensaje. ¿Llega como un link o no? Llega como mensaje, pero ya le copio y le... Ya. Ay, mi amigo Javier, como siempre. Siempre aguantando mis caprichos. Ya. Y por este lado, ¿puedo compartir la pantalla? Sí, claro. Sígueme. Ya. Ya. Este... Ya estoy probando varios creativos porque estoy tratando de bajar mi... Mi CPC, que es lo ideal que estamos buscando. ¿Cuál es el ideal que buscas? Ya. El ideal en CPC. ¿Lo escribo en el chat? Ah, pero no tengo chat por aquí. No, no. Dime cuánto... Ya. El... El CPC máximo es de 0.37, pero ese es en el 50%. Es de 0.37. Estoy trabajando en soles. 0.37 céntimos. Más que todo el CPC, el CPB, que es el costo por visita en 0.53 y el pago iniciado 5 soles con 33. Y mi CPC máximo es de 53 soles. ¿El CPC máximo de cuánto? 53 soles. Y la comisión completa de 106 soles. O 28 con 80... 28 dólares con 80 centavos. Mira. Están viendo que efectivamente tienes que bajar bastante... Sí, por lo menos, mira, acá todos estos los apagué. ¿Sí ven? Porque mira, 2 soles, 3 soles, 2 soles, 2 soles, casi 3 soles. Y a medida que estoy probando creativos, ya van en 1.19, 1.30, 1. Y creo que los que tengo activos... El mismo color y como que el mismo sentido del anterior. ¿Cómo? Del anterior producto. Sí, es que el anterior producto... Recuerda que el anterior producto abarcaba 5 temas en un solo curso. ¿Sí? De este que estoy promoviendo abarca solamente 2 temas. Las heridas de la infancia y amor propio y autoestima. En cambio, en el otro abarca muchos temas más. Pero este tiene el OPSE y el domingo tuve 3 ventas. Dos de ellas las tuve con el OPSE. Fueron seguidas las ventas. De hecho, 5 ventas con el OPSE. Luego del domingo para acá, he tenido solamente 2 ventas. Entonces, yo me estuve esperando. He apagado las rutas. Del conjunto de anuncio, las rutas más malas que he visto son las que he apagado. Y he tratado de llegar al CPA máximo. Si no me llega una venta, porque sí estoy teniendo... Estaba teniendo visitas, por lo menos... Mira, aquí tengo visitas. Este que tuvo una visita, tengo... ¿Dónde están? 114 visitas. Y 18 pagos iniciados. Este tengo una venta. Esto fue hoy. Hoy fue esta venta. Pero yo, como se consumió mucho presupuesto, yo dije, voy a esperar por lo menos a llenar la comisión de que me caiga una venta. Nada más me caiga la venta, yo apago esa ruta porque todo es muy caro. O sea, como para recuperar lo que se había reinvertido. No para dejarlo rodar porque me iba a traer ganancias, sino para recuperar lo que había invertido. Pero tuvo demasiados pagos iniciados, demasiadas visitas y la venta me la trajo fuego. Y automáticamente apagué esa ruta porque eso no pinta nada bien. Pero sabes que aquí el problema, el problema principal está en tus APS. Sí, efectivamente. Ajá, ya aparte, justamente como tú bien lo analizas, ya son los pagos iniciados. Estás teniendo bastantes pagos iniciados y probablemente sí. O sea, sea por lo de que el botón... O sea, tú no muestras el precio antes del botón. Probablemente sea eso el problema de tus pagos iniciados. Pues tú al momento en el que pones ya el precio antes del botón, te van a llegar pagos iniciados como que un poquito más seguros. Porque van a ver el precio y si realmente están interesados, van a dar el pago iniciado. Sí, entonces van a ser como que más precisos de sus pagos iniciados. Ahorita son prácticamente falsos, digamoslo así. Sí, sí, pues porque estoy viendo de mejor... Están las tres primeras, esta de CPC 080, es lo más bajo de todo, de todos estos CPC. Los he ido bajando porque estos creativos los monté ayer. Esta campaña está rodando desde ayer, hoy cumplen las 48 horas. A las 12 de la noche cumplen las 48 horas y apago lo que no sirve. Y ya, pero igual tengo otros creativos que creen para volver a lanzar más creativos porque los CPC son muy altos. Por otra parte, lo del botón, sí me queda claro que sí entiendo lo que me dice. Si a la persona le das al botón, puede ver el precio. Pero normalmente el precio no lo colocamos abajo cuando lanzamos toda la oferta. ¿Todo qué? El precio, o sea, el precio, la oferta, mayormente se coloca casi al último de cuando uno da la información, ¿sí? Ya después de que uno da la información, se da el precio. Eso depende muchísimo a veces de tu avatar. Sí, depende, depende muchísimo porque hay veces que por lo general es como que se impacientan tanto que le dan clic. A ver, de una, o sea, ni siquiera se dejan ser persuadidos por la página y ya te dan el pago inicial. Entonces, hay veces que no, o sea, que prefieren leer toda la página y ahí sí darle clic. Entonces, por lo general, eso justamente te muestran las métricas. Por ejemplo, en el otro, no sé, tal vez sea la comunicación que dabas en el otro que se quedaban leyendo. Ya. Este... La verdad, porque por lo menos, según lo que muestra acá de click a visitas, pues está dentro de un rango bien porque está sobre 70. Las que están rodando están 76, 77, 80, 76. Bueno, ya está acá primera. Podría asumir que por lo menos bajan, bajan un poco, o sea, como que entran a la página y bajan un poco para que, para que lance la, la... ¿Cómo se dice esto? Como para que se active la métrica, ¿sí me entienden? No solo que entraron y se fueron. Pero sí, eso... Sí, la métrica de México te muestra bastante que tu promesa está conectando. Sí, entonces, eso es lo que me tiene preocupada, lo de los pagos iniciales. Porque imagínate, 100 visitas, 100 y pico de visitas, y hasta hoy fue que me trajo la venta. Yo me esperé, yo tengo claro que una ruta de esas no se tiene que... O sea, eso no sirve para nada, pero legalmente yo la dejé para recuperar ese dinero que se estaba invirtiendo ahí. Trajo la venta y pum, de una vez lo apagué, porque no voy a seguir gastando dinero ahí. Pero sí me está trayendo ventas, por lo menos un día sí, un día no. Un día sí, un día no, pero obviamente no es la idea. O no sé, seguir testeando, me imagino yo. Seguir testeando, seguir testeando. Pero aquí lo que sería es afinarle un poco más el embudo, para que ya empiecen a caer esas ventas más seguidas. Y eso te toca de ley, seguir testeando los CPCs. Y en este caso sería probarlo del botón. Siempre es prueba. Sí, entonces... ¿Qué hago, Marjorie? ¿Qué hago? ¿Bajo el botón o subo un precio? Déjame, déjame revisar qué tanto. Dime una cosa, ¿está con el mismo tipo de letra que tenías? Sí. Sí, sí. ¿Qué mismo lo tenías en la otra? El mismo tipo de letra. Sí, correcto. Sí. El otro curso me estaba vendiendo. Lo que pasa es que es lo que dicen los del embudo. Los hotsells ayudan muchísimo, ayudan demasiado. Eso le subió a uno el ROAS. En cambio con el otro iba a ir a tablas. A tablas, a tablas, a tablas. Traía ventas, pero iba a tablas. Y los CPCs no los lograba bajar. Acá no es que estén mis CPCs ideales, pero sí puedo notar que se están... A medida que estoy probando, como que estoy dando un poquito más, como que lo ideal es bajarlo a menos de 0.50. ¿Cómo? Eso lo haces con prueba. ¿Cómo? Con prueba. Eso lo haces con prueba. Mira, tranquilamente tú lo puedes quitar el botón. Déjame subirte. Tranquila. Ay, qué lindo. Ya, mira. Yo lo que estoy viendo es que tienes los botones bastante seguidos. Entonces aquí lo que puedes hacer es quitarle el botón, el primer botón, para que lean el Este Curso es para ti. Y sean persuadidos por lo demás. Sí, pero atención hasta ahí. En este botón, ¿podrías probar ya directamente con el precio? O podrías igual probar solo quitándole el botón y esperando. Porque este botón es nuevo, Marjorie. El botón que está antes donde dice qué vas a lograr y debajo hay un botón, ese botón es nuevo. Yo creo que le están dando clic a ese botón. Ya, viste que hicimos algo diferente a la otra. Sí, sí, tienes razón. Yo le puse este botón acá. Y luego baja, baja, baja. Y ahí está el botón. No sé si quitarle este botón que está encima de los bonos. No, probablemente el que está arriba de los bonos, tú, 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 tú. Ahí ya han leído, por lo menos. Sí, yo tenía en el otro tres botones. Ya te voy a decir, uno con, aparte del flotante, uno con este, y aquí aparece el flotante, dos acá y tres. ¿Y dónde estaba el primero? ¿Antes de los bonos o sí mismo? Sí, antes de los bonos. Ya lo voy a chequear por acá. Se está viendo solamente en la página de las métricas, ¿verdad? ¿O están viendo lo que estoy haciendo en la computadora? Sí, se está viendo. ¿Se está viendo todo? Sí. Vamos a ver acá. Sí, se está viendo. Sí, se está viendo. Este es el otro. Sí. Ah, no. Acá tengo. Este taller es para ti, sí. ¿Qué vas a aprender? Acá. Y luego tengo, no te pierdas esta oportunidad única de transformar tu vida. El contador y un botón. El botón lo tienes con el contador, aparte. Sí. Aquí la diferencia es que, ponte, acá tenían que leer, ser persuadidos ya por la página, y ahí sí tocar el botón. En cambio, en la que estás mostrando ahora, está pasando lo que te digo. O sea, están dándole. Claro. ¿Sabe qué pasa, Marjorie? La otra página, yo la adapté a la página, me fui al módulo de las páginas de venta que da Charlie, y yo lo tengo acondicionado. De hecho, en esta página tengo el video, la promesa, su título, esto es para ti, sí, que vas a aprender. Y acá tengo el contador y tengo los testimonios. En cambio, en la otra, tengo los testimonios de primero, pero no sé si, no sé si, qué hacer, si quitarlos, dejarlos, poner incluso este mismo tipo de testimonios. Sí, ese es el primer caso. Tú ves, ya empiezas a ver cambios en las métricas, vas a ver si realmente están bien esos cambios o están mal. Entonces, si están bien, los dejas. Si están mal, vuelves a lo que estaba y ves qué más podría estar pasando. ¿Dónde está esta? Acá. Entonces, a esta lo que le vamos a quitar, me recomiendas que le quites este primer botón. Sí. Y lo dejo quieto a ver cómo se siguen comportando las métricas. Sí. Porque el otro tenía pagos iniciados y compra, o sea, no, no, póngale que a seis. El otro leían más. O sea, eran ya persuadidos por la página, prácticamente, para dar el primer cliente. Ya. ¿Qué sería el quitar esto? Y aquí sí los persuados. ¿Con qué vas a lograr? Quita este botón. Este es curso para ti, sí, y esto no es para ti, sí, tal cosa. O sea, y viene el botón. Ya lee, ya por lo menos tienen una idea. La parte de que van a ver el botón, abajito va a estar el, esto no es todo. Entonces, si es que realmente están interesados, ni siquiera van a dar clic ahí, sino van a seguir leyendo. Ya, perfecto. Mamma, y de verdad tenía muchas ganas de, no he querido, aquí cuantos habéis, no he querido mandarla, mostrarle preguntas, las asesorías con Charly, porque Charly me va a regañar, no sé. Realmente. Yo soy muy sensible. No, y Charly es muy, muy directora. Yo te defiendo. Sí, yo, todo lindo, sí. Él en estos días, yo, yo, normal, o sea, normal, yo quería mostrarle lo, no sé qué era lo que yo le estaba diciendo. Me dijo, a mí no me interesa cuánto tiempo tú llevas en, cuánto tiempo haya lanzado la campaña. A mí eso no me interesa. Y yo me quedo así. Ya, pues, ya no quiero preguntar nada porque, es chingo porque no siento así como esa, así contigo. O sea, te quise preguntar y pues son dudas que ya uno va agarrando experiencia y ya uno va aprendiendo. Uno no nace aprendido. Entonces, uno tampoco se la sabe. Obviamente, poco a poco esto se va, se va ganando. De hecho, yo me estoy viendo, de nuevo estoy viendo las clases, estoy viendo la de la parte de arras, del presupuesto. No me acuerdo cómo, los promedios. Me vi lo de las clases, los promedios, y yo no la había entendido y ahorita la estoy entendiendo. Pero entonces, eso es todo por si los chicos más van a ver. Voy a dejar de compartir por acá. ¿Cómo hago? ¿Cómo dejo de compartir? Auxilio. ¿Estás muteada, Marjorie? Ups, lo siento. ¿Y aquí hablo? ¿Ya? ¿Ya se dejó de compartir, sí? Sí, ya te dejé. Ya, eso era todo, Marjorie. Cualquier dudita vuelvo y hazme mano. Dale, ¿alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Eduardo, en reacciones. Dice levantar la mano y ahí la puedes levantar. Yo, por aquí, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, compañeros. Bueno, más que una pregunta, hace un tiempito yo estuve hablando con Marjorie y, pues bueno, tú me diste como unas observaciones. No sé si de pronto les pueda compartir aquí pantalla para que ustedes me puedan dar... Ay, qué pena, Eduardo. No me demoro, espero no demorarme. Pues para que ustedes me puedan dar sus observaciones, la verdad, ya lancé una primera campaña, pero no tuve éxito, no tuve ninguna venta y no he podido nuevamente volver a lanzar por temas de presupuesto. Pero la idea es ahorita nuevamente tener como reacomodado todo el ecosistema, por llamarlo así, para, pues en esta ocasión sí tener resultados. Entonces les voy a compartir por aquí pantalla. Yo decidí elegir el curso del Cacao al Chocolate, que pues bueno, también he tenido por ahí como mis dudas con respecto a la elección del programa, del curso, no sé si es una buena elección, si ya está muy saturado, aunque yo vengo también del reto Vulcano. Y, pues según lo que vimos en las primeras clases de la elección del programa, cumple con todas las características, pero bueno, no sé qué ha pasado, así que les voy a compartir por aquí. Mi página, no sé si de pronto ahí ya esté compartiendo. Ahí ya están viendo. Listo. Entonces, bueno, inicialmente yo tengo por aquí abiertos los copies, inicialmente esta era como mi propuesta única de valor, fórmula exclusiva para hacer chocolates de alta calidad y en menos de 20 días ser parte del negocio más rentable. Marjorie me dijo que estaba como muy, bueno, digamos también para el momento de la campaña, estaba como muy general y que debía ponerlo más puntual, porque yo me estaba dirigiendo como a cualquier persona que quiera como ingresar al curso, lo puede hacer. Ahorita me estoy enfocando en dirigirme, digamos que ya en la preparación del copy estoy más enfocada en dirigirme a personas, digamos a profesionales que no se han podido ubicar laboralmente y que quieren iniciar un emprendimiento. La propuesta la modifiqué un poquitico, pero pues no sé qué tan, permítanme ya les muestro por aquí, es la que está en la página. En menos de 20 días harás parte de una de las industrias más rentables con tus propios chocolates. Esta es la página, no sé si de pronto la voy a enviar por aquí para que la puedan mirar y pues no sé cómo qué más contarles. Dame dos minutitos y te doy la retorno de mi alimentación, ¿ya? Claro, tranquila, no te preocupes. Sí, dígala bajando que yo sí la estoy viendo. La estoy leyendo. Espérame, la pongo un poquitico más pequeñita. Listo. Llupo. No. La ruta. Y ahora sí, me disculpas, este bebé. Tranquila, aquí la compañera, aquí la ensayo. Ahora sí. Ah, súper, a probar, listo. Déjame ver si me deja, ay no, pero no me deja moverle a mí. ¿Qué, pero qué necesitas? Ya te di a probar. Quería yo moverlo a la promesa, pero no me, no me permite a mí. Dale, súbele tú. Ok, ya. Me estaba acordando, ¿hace cuánto tiempo es que hablamos del, del producto? Sí, hace más o menos mes y mes. Sí, me estaba acordando del producto, pero no me acuerdo quién era que me había preguntado. Mira, aquí como primer, como primera observación. Como primera observación, tú le estás cargando en Vimeo, ¿verdad? Sí. Ya, aquí las personas, mira. Mira, aquí le voy a dar salidio. Si la tienes guardada. Sí, está guardada. Mira, las personas que van a, a entrar, que sean muy curiosas. Si le dan clic aquí, se te van. Ok. ¿Viste? Entonces, hay que procurar que eso no pase. Por lo general, Vimeo, realmente con el pago, hay como quitarle ese de ahí. Sí, entonces es preferible Wistia. En Wistia, tú haces tal cual, le subes en Wistia y sacas el código y le pasas acá. O sea, lo que en Wistia tú puedes configurar es que no vea nadie en ningún link. Es decir, pasó el video. Lo que pasa es que este video lo tiene la productora subida en Vimeo. No, y no me he podido contactar con ella para que me pase este video específicamente. No sé cómo, cómo podría hacerlo ahí. Ya, Wistia, Eduardo. Wistia, W-I-S-T-I-A. Exactamente. Mira, aquí, no sé, tú sabes el nombre de la productora. Puede ser que tenga un canal de YouTube, subido el video. No sé, puedes buscar. Intenta buscarlo lo más pronto posible. Porque realmente esto te puede ocasionar una fuga que no queremos. Ok. Sí. Perfecto. Ya. Eso como primer punto. En menos de 20 días, ya eres parte de una de las industrias más rentables. Con tus propios chocolates. ¿Cuál era tu avatar? O sea, el que, al que ahora tú le estás enfocando. Hace rato lo dijiste, pero estaba haciéndome. Ahorita me estoy enfocando principalmente en los profesionales que, pues, no se han podido ubicar laboralmente y que están buscando un emprendimiento para generar ingresos. No recuerdo muy bien, pero creo que, o sea, ¿tu avatar ya conoce de chocolate? ¿O estás prácticamente las personas que quieren emprender? ¿Así? Correcto, sí. Las personas que quieren emprender porque el curso los lleva de cero a todo lo que necesitan. Ya, aquí no sería como que de cero. Aquí sería como que la industria de, o sea, que ya está metida en la gastronomía y quiere una rama más. Porque así como que de cero a buscar cacao, a fabricar el chocolate, casi que no vas a encontrar muchos interesados. Porque, por ejemplo, mira, yo estoy de cero y quisiera, hiciera un emprendimiento de por sí. Pero mis objeciones van a ser, ¿y el cacao de dónde lo saco? ¿Dónde lo vendo? ¿Cómo lo vendo? En cambio, una persona que ya esté como que en la rama de la gastronomía, ya sabe que pueden existir proveedores, ya sabe que por lo general, él puede hacer como que una rama más de lo que él ya tiene. Sí. Entonces, vas a ver más interesados. Perfecto. Dame un segundito que están golpeando la puerta. Tranquila. Javi, una consulta. ¿Este mesa de extensión puede, o sea, en el link, puede cargar ahí el video de Vimeo y se descarga solo? ¿No? Ah, súper bien. Muchas gracias. Ya. Ahora sí. Llegó quien le cuide. Ah, ok. Esta no me la sabía. Muy buen tip. Por ahí, los que vean, los que vean la repetición, eso vale oro. Sí, súper. Sí, en verdad que eso vale oro. Porque hay algunos productores que por más que se les pida, no saben querer, solo dan el enlace del video y mátense. Ah, qué genial. Ah, qué hice. Perdón. Ya. Al enlace del Vimeo es, me imagino que al de aquí, al que está ahí en el, del cacao, del chocolate. Eso. ¿Lo probamos de una vez? Sí, claro. Ya una sola. Para eso se supone que son los asesorios. Si no te quedas a medias otra vez y luego ya no lo puedes hacer y. Pero bueno, creo que mi internet no me va a ayudar. Creo que, ah, no, ya puedo. Bueno. ¿Dónde está la extensión? Ajá. Muy bueno. Eso tiene todos los miras del producto. Ay, ¿por qué no lo sabía eso antes? Muchas gracias. Dale. Ay, qué te pido. Eso vale oro, muchachos. Y ya. Qué genial de ponerse esta, Rafa. Sí. Ya. Mira, entonces, eh, mira, aquí, eh, no me acuerdo, eh, si vimos tus métricas, no vimos tus métricas, eh, directamente, ¿verdad? Solo con capturas, me parece. No, sí, yo las tengo por aquí, pues, es que ya fue, eh, ya, ¿por qué las métricas nos van a decir si realmente la promesa no estaba funcionando antes? No, realmente yo no tuve, yo no tuve, yo no tuve mucho movimiento, por eso en aquel entonces me sugeriste cambiar la promesa, eh, y pues hacerlo, estaba como, pero aún tengo que hacerlo más puntual. Lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que con esa parte me confundo un poquito, la verdad. Entonces, no sé si, si realmente lo analizamos, no, 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 no lo analizamos desde las métricas, o sea, así tal cual ahorita como lo estamos viendo. Ajá, ahí me deja, no sé por qué no me deja mover, ya pedí el control. Quieres, espérame, te desactivo el control remoto y te lo vuelvo a, ah, ya, ya ahí lo estás moviendo tú. Eh, ya, aquí el orden de las métricas, las tienes como en vulcano, tienes guardado. Sí, las tengo guardadas. No, sí, 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 ha sido la promesa. Estás con cargas bien bajitas. Pero bueno, en todo caso, vamos a ver ahora. Supuestamente solamente, solo tuve una venta, pero fue un ticket en efectivo que no se hizo efectivo, entonces no hubo ventas. Ajá, y ya está bloqueado lo que son tickets de mi efectivo. Sí, ya le puse el bloqueo que tuve. Eso antes, antes de lanzar cualquier otra campaña, porque si no se dañará. Sí, ya, ya lo tiene. Aquí no tenemos el PC, ¿por qué no tenemos el PC? No está en el orden, o algo se me dio. No me permite, hazle más chiquitita la, la columna del, de los nombres. ¿Aquí? No, en el administrador acá, en las métricas. Tienen las columnas. Ah, ya está. Exacto. ¿Cómo se pone el bloqueo para las ventas en efectivo? Ay, sí, déjame, te escribo. Ay, no encuentro el signo. Ahí está. Ay, no me deja poner el signito. Alguien que me ayude poniendo el código para bloquear las, los pagos en efectivo en el chat para que copie Eduardo por FIS. Y si no, ya te lo paso luego en el Telegram ya. Listo. Ya. Aquí yo necesito ver tu CPC para ver qué tan buenos estaban tus anuncios para poderte recomendar si sí o si no puedes seguir con esos anuncios, pero no tenemos. Entonces, yo creo que algo se movió porque sí los tenía. Sí, no te preocupes, es, a veces es el mismo administrador que no, que nos cambia cualquier cosa. Yo no sé por qué últimamente suele pasar así, pero tu administrador tampoco tiene, o a mí no me muestra. Para editar las columnas. Para editar las columnas. Acá. ¿Ahí? No, en la parte de acá arriba, mira. No, en la parte de acá. No me voy a cerrar. Ciérale nomás Ya sé por qué ¿Dónde tengo mejor internet o de qué seas? No, es porque estás compartiendo Tuya es una Apple Y por lo general Como no es el mismo navegador Tuya es Safari me parece Entonces El mío no No, pero yo lo tengo en Chrome Ponle a ver No, yo estoy en Chrome Ah, sí Y tampoco Entonces Entonces no Mira, no sé si ves mi ratón Aquí en esta partecito de aquí Te debería salir la configuración de las columnas Y no lo tiene Espérame yo Permíteme mover aquí un momentico Justamente ahorita Recién ahorita estaba Tú la La escogiste con las columnas Vulcano Y se desapareció esa fila Sí No sé qué habrá pasado Espérame a ver si algo le hice Voy a volver a abrirla Eso no lo vimos en Vulcano Dice por ahí Y lamentablemente algunas cositas se saltaron Pero puede ser que En las actualizaciones estén Tengamos Ya Ya apareció Ya Mira Entonces nos vamos A las columnas Y en las columnas Vamos a agregar El CTC Aquí está Personalizar columnas Vamos a buscarle CTC Puesto por clic Y la vamos A poner Uy Ayúdame bajando Las columnas De la derecha Bájame Cuadro No me deja A mí no sé Por qué Ah se me perió No me muera Y antes del CTC Subamos Configuración De atribución Y el CTC Aplicar Ya Mira Aquí tenemos Los CTC Entonces Nos vamos A la que supuestamente Es tenido La venta Vamos A analizar Estos CTC ¿Por qué Analizamos Los CTC Porque son Costos por clic Si A la final Es lo que nos va a costar A nosotros Por cada clic Que ven Mientras El costo Sea menor Más personas Van a entrar A nuestro embudo Y si es que más personas Entran a nuestro embudo Más probabilidades De compra Ok Bien ¿Cuánto es tu comisión? Ahorita ya lo Era de 43 Pero ya le puse El descuento Del 50% Es decir Ahorita Más o menos 21 21 Estamos hablando De que necesitas Unos CTC Máximo De 0 15 Más o menos Ya Mira Aquí Necesitamos Generar curiosidad ¿Sí? Necesitamos Lo más posible Generar Curiosidad ¿Por qué? Porque Tus CTC Están un poco caros Entonces Imagínate Imagínate Que Cada CTC Te cuesta Cada persona Te cuesta 39 centavos ¿Sí? Tú para llegar A las 100 personas Que ingresen A tu embudo Tienes que gastar 39 dólares Ok Y es mucho más De tu CPA Que en tu En tu caso Tu CPA va a ser De 10 dólares De 11 dólares Con tu nueva comisión ¿Sí? Entonces Tenemos que ir Haciendo Estos análisis Porque al final Un embudo Diciendo Que convierta Bien Tiene que convertir De las 100 personas Que entran Tiene que haber Una compra ¿Sí? Entonces Tú vas a Analizar Siempre Con las 100 personas Si los clics Te están costando 0.39 Cada click Tú en 100 personas Te van a costar 39 dólares Ya te pasaste De tu CPA Y eso ya no va a rendir Ok ¿Sí? Me entiendo Entonces Lo más bajo Posible ¿Sí? Lo más bajo Posible Ya cuando Tal vez No pudieras Bajar Mucho Sus CPCs Nos vamos A las otras Métricas Que es prácticamente Los porcentajes Que son Yo qué sé Ya no Conviertes De cada 100 Sino vos Tú a las Cada 60 personas Que entran Compra una Entonces Tu página Debe convertir Muy bien Para un CPC Un poquito más caro Ok Te entiendo Ya Eso Yo creo que eso sería Intenta por favor Cuando vayas a lanzar Nuevamente Primero La nueva promesa Tiene que ser probada Porque Como les digo siempre A la final Nosotros no somos Tus clientes Ideales Entonces Siempre tiene que ser probada Si es que Cuando tú lanzas Y tus cargas Están muy bien Quiere decir Que prácticamente Tu promesa Está conectando Con tu avatar Si Además Obviamente De De las pruebas Que tienes que hacer En el En las páginas De GTMetix O Clonary O algo así Si En esas páginas Tiene que estar cargando bien Si Ya es la parte Esa parte Ajá El Clonary Mínimo B Perfecto Ya a partir de eso Si ya está en B A partir de eso Es prácticamente Es prácticamente Tu promesa Perfecto Listo Listo Muchísimas gracias Claro que sí Sería Generar la curiosidad Optimizar pues la página Que quede mínimo en B Y ya pues volver a hacer la prueba El testeo Exacto Ya cuando Ya cuando Tengamos La métrica Ya Alta Del porcentaje De carga Entonces ahí sí Podemos ir a decir Que Puede ser Que los pagos Iniciados Que la persuasión Que Y todas las cosas Sí Pero primero Es esa métrica Lo que hay que mejorar Perfecto Listo Muchísimas gracias Por tu ayuda Listo Dale Ahora sí Eduardo ¿Escuchas? Sí Claro que sí Bueno Yo lancé campaña Recién este día lunes A las 12 de la noche La La lancé más o menos Por el día jueves La Para darle tiempo A que se aprueben los anuncios Y todo Por si acaso La he programado Para el lunes A las 12 de la noche Y empezó Pues no Entonces A los tres días De A las 72 horas De los tres días Ya la Vine a hacer El análisis De métricas Para ver Qué se puede corregir Me gustaría Compartirte pantalla Para que Puedes revisar ¿Cómo le hago? En la partecito Debajo Tienes un botoncito Verde Ahí te comparto Si la puedes ver ¿Cómo te comparto El control? ¿Control? ¿Control remoto? ¿Control remoto? ¿Es aquí, verdad? Sí, ya te lo pido Y Lo acepto ¿Sí? Ya Ya Te cuento lo que hice Este Bueno Me puse a analizar Tal como explica Natasha A analizar El CTR Primero empecé A partir de los anuncios Cuando empecé De los anuncios Y ahí me fui Después a un A un conjunto De anuncios Y apague uno Porque no me generó En el mismo tiempo De que los demás Me generaron Pagos iniciados Este no me generó Ninguno Y tenía un Un CPM Digamos alto O sea Prácticamente lo mismo El importe gastado Era lo mismo Que los demás Pero no me generó Ningún pago Aquí es una Buena decisión El haber apagado Ese conjunto Pero no por el CPM ¿Sí? Porque gastó Prácticamente lo mismo Que los demás Pero no te trajo Pagos iniciados A diferencia Que los otros Sí están convirtiendo Pagos iniciados Esa es una buena decisión Pero No tomamos Decisiones En base Al CPM Ahora Últimamente Yo personalmente Estoy tomando Decisiones Es en base A los CPCs No CTRs No CPMs Estoy yo Yo Marjorie Parra Estoy optimizando Es en base A CPCs ¿Sí? Entonces ¿Por qué? Por la misma razón Que le dije Antes A Laura CPCs Es prácticamente Lo que nos está Costando a nosotros Por cada persona Que da clic ¿Sí? Y mientras Más personas Nosotros Podamos Ingresar A nuestro embudo Más probabilidades De compra Tenemos ¿Qué importa Si tenemos Un CPC De 10 dólares Si el costo Nos está dando De Yo qué sé 5 o 10 centavos Si a la final La persona Está ingresando Al embudo Este Y Mario ¿Y será que tú Me puedes hacer Un análisis Para ver Qué tal Qué tal Voy Porque he hecho Algunos cambios Incluso Prácticamente 8 anuncios Los apagué Y los modifiqué O sea Los dupliqué Y los hice Diferentes Porque Según el análisis Que dices O sea No Me estaba O sea Me va a decir A lo que explica Natalia Sí No te preocupes Eso es normal Y realmente Sí estuvo Funcionando Bastante bien Como te digo Yo ahora Ahora Sí en este momento Lo estoy optimizando De esa manera Porque estoy viendo Que realmente Está funcionando mejor Sí Está dando mejores Resultados Más claro Sí En eso En mi caso Ahora Puedes testear Las dos formas Y ver Cuál te funciona Mejor a ti Claro Sí Lo que importa Lo que importa Aquí es conseguir Los resultados Si tú tienes Un método Que has comprobado Pues entonces Uno tiene que tener La mente abierta Para aprender Algo Algo nuevo Que funcione Sobre todo Ajá Mira Primero El análisis Lo hacemos Por conjunto De anuncios Tal cual O sea No como que Ponemos los anuncios Y vemos todos No Por conjunto De anuncios Sí Mira Ya Mira ¿Cuánto es tu comisión? 23 dólares Con 66 centavos Estamos casi que por ahí mismo 15 centavos 15, 16 centavos máximos Estás con CPCs Muy buenos Sí Muy buenos Lo que Lo que nos lleva Es a la carga De la página Aquí en la carga De la página Lo recomendable Es del 70% mínimo Ahora Aquí déjame ver algo Si es solamente Ese conjunto O es todos los conjuntos No Son todos los conjuntos Primero Ya hiciste La comprobación En GTmetrix O en Clonary De que tu página Está cargando bien Claro Como una vez Hice la optimización De imágenes Pero Todas las imágenes No O sea Todas las imágenes No me salieron En el análisis Me salieron Nomás como Cuatro imágenes Me imagino Que es Que él consideró Pero Pero al ponerle ¿Qué calificación Te daba? Me daba A ver En Clonary No sé Si quieres La gorita Para ver Que me sale Sí, sí Verifiquemos Porque Porque a la final Ya eso Verificado Si es que eso Está verificado Entonces Ahí sí Podríamos Ir a A decir Que es Como que La conexión De De lo que Es Tu anuncio Con La promesa No No me permite Hacerla La hice En En Safari En Firefox Dale Hazle 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 No más No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Cómo? Glove Nari. Escríbete. Glove Nari. No, Carla, que ahorita también tiene una de abajo. Glove Nari. Glove Nari. Bien. ¿Se salió? Sí. Lo que sé es que la estuve buscando en el otro navegador. No estás compartiendo acá. ¿Te comparto también eso? Sí, 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 es que gustas, claro. Esto es verdad. Sí. Sí, dale. No, no te debe pedir registro. A mí ya no me ha pedido registro últimamente. ¿Será que estoy registrado? Me cuento que no lo hice yo aquí. Sí, no me acuerdo. Entonces, hazlo aquí. Hazlo aquí. Y aquí te van a dar incluso las imágenes si es que... ¿Y ahí cómo lo hago? ¿Qué hago aquí? Aquí en Gay Star me pongo. Aquí, ¿verdad? Pero me pide que inicie sesión. Glove Nari. Lo que pasa es que... Está con el punto com. Te paso el que... Ah, ya te pasaron justo. Mónica pasó del otro. Entra en el chat. Ahí ya te pasamos el que... La extensión que es. Ya. Claro, está aquí si lo dice. Ya, ajá. Dale, ponle tu link. ¿Verdad? Sí, está cargando la pantalla, ¿verdad? Sí. Del análisis. Claro. Sí, está cargando. No te preocupes. Dejemos de ver qué es lo que te dice. En esta página, estás con B. Sí, está... Bueno, en todo caso, bájale. Y te voy a dar las imágenes que probablemente tengas. Bájale, bájale. Bájale, bájale. Bájale. Bájale, bájale. Estás con todo desde el mes. Está bien optimizado. Bájale. Ya. Ya no me salen más, pero yo te... En mi página tengo como 27 imágenes. Sí, sí. Lo que pasa es que ya no te sale más, pero sí están bien optimizadas. Sí. Tu página está en calificación B. Lo que nos lleva a que realmente es tu promesa la que tiene que conectar mejor. Con tu avatar. Sí. Regresa a las métricas. A las métricas. Sí. Ya. ¿Tienes el control tú? Sí. Sí. Yo lo estoy. Estás con muy buenos especiales para la comisión. Y también son buenos pausaciones. Estás con buenas métricas. La única métrica que está aquí resonando es prácticamente la cara. Es la promesa. Sí. Hay algo en la promesa que no está conectando al 100%. Es solo casi que cambio de palabra la forma de comunicar a tu avatar. Porque estás con 66% en uno de los anuncios. Entonces, es solamente como que la forma de convencer a tu avatar. La forma de llegarle al dolor. O sea, sería el primer titular de la página. La primera parte de la página. Te cuento que recién en antes hice un cambio. Incluso esa advertencia. En esta página podrás encontrar la solución a muchos de tus problemas. Eso lo puse en antes. También, bueno, la promesa. Ayer la edité y puse lo que tú ves ahorita. Ayer, ¿hace cuántas horas exactas? Ayer. Así como tú la ves ahorita. Porque también así mismo le quité una frase que debe tener, qué sé yo, unas cuatro horas. Entonces, porque le quité también, la tenía de otra manera y de nuevo la edité en antes, el titular principal. Ya, dejémosle ahí entonces. El cambio que hiciste, probablemente está bien. Ahí son solo tres días. Tienes que ahorita, ahorita, dejarlo correr, ¿sí? Dejar correr la campaña, ¿sí? Entonces, para ver reflejado los cambios que tú hiciste, mínimo 48 horas. Sí, mínimo 24, pero realmente lo mejor es 48 horas. Sí, ya de aquí ya me hago más cambios. Porque en antes prácticamente edité todita mi página de ventas, la edité para que sea más persuasiva. Porque estaba en... En dieta de persuasión estaba bajísimo. Estaba como en 4, 7%. Entonces, prácticamente la edité toda. Bueno, me puse a leer ese libro, el secreto es el copywriting. Entonces, ahí ya me... De eso me abrió bastante la mente. Entonces, hice... No me lo he leído todo, pero las partes que ya me las he leído, las leo y las pongo en práctico. O sea, hago todos los ejercicios que él dice. Entonces, haciendo eso, llegué. O sea, saqué bastante material para yo ser más persuasivo en mi página. Y eso fue lo que antes implementé. Ya, mira. Primer consejo. Cuando vayas a hacer cambios, no hagas muchos cambios a la vez. Ya. Porque luego no vas a saber qué fue lo que realmente funcionó. Ah, no. Sí. Entonces, siempre un cambio a la vez. Haces un cambio, revisas métricas, cómo mejoró, cómo... O empeoró, porque hay veces que parece que cambiamos para bien y a veces no nos sale. Entonces, tú vas a saber. Si mejoró, lo dejas. Si empeoró, lo dejas como estabas y buscas la manera de mejorar. Ya. Eso como primer consejo. Segundo, tienes que esperar a ver todos los cambios que hiciste. A ver qué repercusión tiene con tus métricas. Pueden ser buenas, como no pueden ser tanto, dependiendo, por lo general, veo que estás con buenas métricas. Si estás con buenas métricas, esperemos que los cambios que has hecho sean para bien. Sí, eso como segundo consejo y como tercer consejo, ya no apagues y dupliques. Ya no. Ya no. Ya no demasiado. Se reinicia el conjunto de anuncios. Mira, cuando tú lanzas los tres anuncios y ninguno de los tres tiene buenas métricas, no importa. Tú apagas, duplicas y ya. O sea, no pasa nada. Solo se reinicia el conjunto, puede que mejor. Pero, si es que tú tienes, por ejemplo, aquí. Aquí tú ya tienes muy buenos CPCs. Sí, entonces tú, al tener buenos CPCs, el coger, apagar, duplicar, prácticamente reinicias el conjunto de anuncios y a veces se daña la data. Sí, entonces puede que ya no vuelvas a reaccionar como estás reaccionando y está funcionando bien. Puede que dañes esa data. Puede que no, puede pasar, pero es mejor estar seguros. No es recomendable estar apagando a cada rato. Solo apagas lo que no sirve y dejas que el presupuesto vaya a lo que está funcionando. No tengas miedo de que, de quedarte con un anuncio. Sí, últimamente está funcionando. Simplemente lo apago, Mario. O sea, lo apago sin duplicar. Lo que, ajá, lo que vos ves que no te funciona, coges y apagas. Y le dejas que el presupuesto se vaya a los otros dos que probablemente están funcionando. Porque por eso es que les estás dejando. Mira, tú sí sabes que yo justamente esa inquietud la tenía porque en Antevoque, bueno, yo me estaba basando más en el CPM. Y tenía un CPM, en uno de los anuncios tenía un CPM demasiado alto. Aquí tienes uno de 5.40, pero esto es como un CPC de 0.07 centavos. A ti cada clic te está costando 7 centavos. Lo que a algunas de las personas les cuesta muchísimo tener esos clics. Esa era mi inquietud porque, o sea, yo vi en un CPM, yo vi un CPM de 7 dólares. Entonces yo me asusté. Yo ese anuncio, ese anuncio lo apagué, lo modifiqué, fue por el CPM. Pero no me fijé en el CPC. Con el CPM alto, por lo general los CTRs también son altos. Exactamente. Tenemos como que evaluar qué tan altos están esos CTRs para poder mantener. Pero a la final esa métrica, la que nos da, son los CPCs. ¿Por qué se acuerdan? Con mi conclusión, Marjorie, al ver yo el CPM y el CTR alto, mi conclusión fue que como se lo estoy enseñando a poquitas personas, tengo yo un CTR alto porque me está saliendo carísimo enseñárselo. Y de ahí tenía poquitas personas. O sea, la cantidad de personas a las que habían llegado, o sea, habían dado clic, eran pocas. Por eso yo dije, se lo muestra poco y por eso empezamos. Probablemente, mira, está mostrando a muy pocas personas, pero está mostrando a gente calificada. Por eso es que tienes clics y por eso es que tienes CTRs buenos. Sí, mira, preocupante sería tener un CPM altísimo y un CTR bajísimo. Sí, porque a la final ese promedio de estos dos es el CPC. Prácticamente, esa es la relación. El promedio de estos dos es el CPC. Por eso nos fijamos directamente prácticamente en el CPC. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, ahorita tengo que prácticamente dejarla correr los días más para ver. Yo incluso soñé antes que esta noche me iba a llegar un par de ventas. Ay, sí, a veces ni se duerme por esas campañas, pero no, tranquilidad. Mira, aquí, tú vas apagando lo que ves que no va funcionando o tal vez lo que ves que ya llega a tu CPA y no te trajo ventas. Eso vas a apagar, ¿sí? ¿Y CPA? Tu CPA es la mitad de tu comisión. Ah, ya. Sí, pero esta mitad de la comisión lo vas a ver por anuncio. Sí, CPA. Prácticamente tú tienes que ver. Aquí no encuentras la métrica como tal CPA. No sé cuál es la central de la CPA. No creo que estaba configurada, no creo que le vi. Me parece que no. Es lo que llaman costo por compra. Sí, pero no, no, no le vi yo. Costo por compra, sí, está aquí. Sí, 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 pero es que lo que pasa es que aquí no lo vas a ver. Aquí tienes que ver el importe gastado. En el importe gastado tiene que estar máximo en tu CPA. Y mira tú, no tienes gastado nada en estos anuncios. Sí, aquí en tu importe gastado, ¿por qué? Porque nosotros estamos dispuestos a tener un ROAS de dos. Y el ROAS de dos quiere decir que prácticamente nosotros ponemos la mitad a Facebook y nos devuelve la comisión. Sí, entonces tu CPA tienes que verlo aquí. Máximo tiene que llegar aquí en tu CPA. Y está de largo todavía para que gaste. Sí, ahora mira, vamos a los otros, a los otros conjuntos. ¿Cuál es el que te trajo la venta? Y entramos. Un ratito, espérate. Un ratito, no me voy a bajar un ratito, espérate, espérate. Espérate, Mariano, no me voy a bajar un ratito. No, no está muy bien. Ya, ahí sí, sí, dale. Es que quería moverla esta que no me dejaba ver la pantalla. Sígueme. Dale. Ah, y lancé una campaña para la interacción, para bajar el CPM. Dale, sí, o sea, sí, sí te baja justamente por interacción. Porque las personas empiezan a interactuar prácticamente con tu página, con tus anuncios. Suele funcionar. No me muestra la barra de abajo para moverla. ¿La barra? Sí. Aquí la barra no me muestra. ¿Para correr para un lado? Sí. ¿Ahí la puedes ver? No. No me dejo. Aquí está. Tú la ves. ¿Los demás la ven? A mí no me muestra la barra. Yo sí. En verdad que a mí no me muestra la barra. Bueno, muevele tú a las primeras métricas. ¿Dónde le configuramos el CTS? Ya. Mira, la que te dio la compra. Ay, parece que era esta. ¿O era esta? Esto de acá. Ya. Sigue, por favor. Más a la derecha. Mira, aquí yo estoy viendo buenas cargas también. Mira. Entonces, aquí hay algo controversial y que tenemos que empezar a analizar. Sí. ¿Qué es lo que estoy comunicando en este anuncio de aquí para que me dé buena cara? O sea, ¿qué estoy comunicando aquí y qué estoy comunicando en mi página? ¿Y qué conexión tiene para que me dé buena cara? Buena cara. ¿La cosa que vendí? ¿Que tuve la venta? No. En la que tienes buena cara. Ah, ya. En la que tengo 60. Ajá. En la que tienes 83. 83. De carga. Sí. Entonces, empieza a analizar eso para poder jugar ahí. ¿Sí? Con buenos EPCs, buena carga. Entonces, ya te vas un poco más hacia la persuasión y así. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la que te vendió, fíjate ya en el ROAS. Ya te vendió, te fijas en el ROAS. ¿Sí? Ándate al final. Tienes de 4.48. Tienes para aguantarle ahí hasta que se ponga en 2, hasta en unos 60 para que te quedes con algo de ganancia de la ruta. Pero probablemente te traiga otra venta. ¿Por qué? Porque tienes buenos EPCs. ¿Sí? Y como ya te convirtió, probablemente Facebook ya te está buscando la siguiente venta. Aquí lo que te recomiendo es apagar los otros anuncios si no te están funcionando. ¿Por qué no tienes métricas? ¿Sí está en el máximo? ¿Estas recién lanzaste? No, 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 no veo ningún movimiento que hagas tú ahorita. ¿No me ve? ¿No ves el reto? Sí, 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 ahorita sí, ahorita sí. Ya. Me refería a... Esos dos recién nos lancé, ajá. Ajá. Esos dos anuncios recién nos lancé, con esa imagen y con ese copy. Ya, mira, aquí puede pasarte dos cosas. Ya. Se reinicia la campaña y ya no te vuelve a traer más ventas la primera, la primera imagen. Ya. O puede pasarte que se vuelva a optimizar y vuelva a traerte una venta. Ajá. Sí. Aquí lo recomendable es más, incluso cuando ya tienes ventas, ya no apagues y dupliques. Más aún cuando tienes compras, porque se reinicia la campaña, se reinicia el conjunto. Por lo tanto, se reinicia el aprendizaje. Claro. Siempre. El check más bien es, no, no estuvo bien que le haya hecho tantos cambios. Muchos cambios a la vez, en tan poco tiempo, no. Sí, dejémoslo un poquito correcto, pero al final no es malo porque, una, porque se aprende. Y dos, porque, ahora ya sabes. Como tú dices, se aprende. Sí, se aprende, es que se aprende. Siempre se aprende. Sí, y ponte. Quiera, eh, quiera que no, que sea un creativo ganador. Por más que se reinicie la campaña, te va a volver a vender. Sí, ya. Sí. Así es, así es. Claro, si es ganador, si es atractivo. Si es que es un ganador, si es que es un ganador, por más que se reinicie la campaña, te va a volver a vender. Lo que vas a necesitar es, de nuevo, más paciencia. Nada más. Sí. Esperemos que te vuelva a vender, pero, en todo caso, pasa, vas a fijarte como que en el empudo general. Sí. Vas a empezar fijándote en los EPCs. Que no te pasen de, en tu caso, de 0.16. Sí, 0.16, 0.17, que parece que es tu máximo. Entonces, que no te pase de eso, los que te pasan, se van. A menos que te traiga compra. Siempre la compra está por delante. ¿Sí? Sí, si no me trae compra y pasa el 0.16, pero el 0.16 por día. No, 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 máximo. ¿Cómo máximo? El máximo. Ahorita estás en máximo. Ah, ya máximo. Si es máximo, tienes más de 0.16, se va. ¿Por qué? Porque ya encontraste anuncios que tienes EPCs más bajos. Y como ya encontraste buenos anuncios, y, por ejemplo, este anuncio de aquí, tienes de tarea hacer dos análisis. El anuncio que te vendió, analizar el por qué te vendió, y hacer uno similar, y analizar el por qué tienes buena carga en el otro, en el otro, qué estás comunicando en el otro anuncio para que tengas buena carga. Quizás por qué vendió, y por qué tengo... ¿Qué me fue de qué? Te voy a analizar por qué vendió el de aquí, y en el otro, por qué tengo buena carga. Sí. ¿Qué relación tiene el anuncio y qué relación con tu promesa? ¿Qué conectan? ¿Por qué tu avatar ve el anuncio y al ver tu promesa se queda? Ah, ya. Eso en cuanto a la carga, y en el anuncio de acá, a ver por qué se realizó la verdad. Estás comunicando como para que puedas replicar. Ah, ya. Listo, Marjorie. Eso sería, y ahí, haz los análisis, y lo que veas que no te está funcionando, apaga. Solo apaga. Y si es que llegas a quedarte con un anuncio, no tengas miedo que ese anuncio empiece a optimizarse y empiece a vender solo. Eso como una. Y como segundo, puede llegar a que conjuntos apagues todos, todos los anuncios que tienes. Puedes volver a lanzar ahí mismo, o puedes armar un nuevo conjunto. Pero ya cuando apagas todos los anuncios. Sí, para seguir probando. Se va apagando, se va apagando, anuncio, anuncio, anuncio que no funciona. Y hasta quedarnos ya con solo, o sea, la campaña sí se trata. Exactamente, o sea, la campaña en sí, según lo que tú me explicas, se trata de, por ejemplo, son cuatro conjuntos con tres anuncios cada uno. Son doce anuncios. De los doce anuncios, se tiene que ir prácticamente eliminando, 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 hasta que quede mínimo uno, por lo menos uno que venda. Pero de ahí, posiblemente, podría quedarme dos o tres, si fuera. Están como en las métricas, ¿por qué no? Sí, pero si es que ya van llegando a tu CPA y no ha caído la venta o cosas así, tú puedes apagar. Y si llegas a apagar todos los anuncios, no te preocupes, apagas todo y vuelves a hacer un conjunto de anuncios con el mismo interés, pero con otros creativos para seguir testeando. En este caso, si me pasara eso, de todas maneras, por lo menos ahorita ya tengo una venta, así que en esos intereses, hay algo de interés en eso, pero no. Ajá, mira, aquí, por ejemplo, aquí tú ya tienes cinco intereses, cinco testeos. Mira, de estos cinco testeos, este ya descartaste. Sí. Ya este ya, olvídate de probarlo así juntos. Podrías, tal vez en un futuro, cuando ya tengas un buen creativo, volver a probar por separado. Pero ahorita enfócate en un creativo que venda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vendiste en este, en este, en este interés, este interés ya vendió. Ahora enfócate en el creativo que vende y vende a full. ¿Sí? Porque a la final, si es que sigues probando intereses, más intereses, más intereses, tienes muchas variables. Y en el caso ya, como tú dices, no, este, hago el análisis, hago la tarea que tú me estás dejando y todo, ya, y de ahí teniendo, por ejemplo, si ya para, para replicarlo, ¿en dónde lo replicaría? Tú me dices que, si es que ya tengo que ir eliminando anuncio tras anuncio que no me funciona, y de ahí, ¿cómo, cómo, cómo replico el que ya me vendió? Ajá, mira, es que aquí, mira, aquí, por ejemplo, te quedas con el, el anuncio que te vendió y ya te trajo, yo qué sé, unas cuatro o cinco ventas del mismo anuncio. Podrías coger este conjunto, duplicar dos, tres veces, si es que ya tienes varias ventas en un mismo anuncio. ¿Sí? Ahora, si quieres probar nuevos anuncios, simplemente coges, duplicas y cambias los anuncios. Los cambios, los cambios que ya te dije, o sea, que vayas, que vayas viendo por qué te vendió, uh, ya tienes ahí un anuncio. Que vayas viendo el, el por qué tienes esa conexión, ya tienes dos anuncios. Y el tercer anuncio puede ser una variación del que ya te vendió. Ya tienes tres anuncios para un nuevo conjunto de anuncios. ¿Dentro de esta misma campaña, tranquilamente, porque es AVEO? ¿O ese AVEO? No, era AVEO porque creo que estaba el presupuesto. Sí. Sí, esa AVEO, aquí mismo lo puedes hacer. Ya. Eso, una. Y dos, debes tener más paciencia, más paciencia. Estás con unos cincuenta por anuncio, por conjunto de anuncios. Sí, en realidad, cuarenta y ocho horas es poco. Lo que deberías esperar es prácticamente el doble. Claro. Tu comisión dijiste, tu comisión dijiste que era de veintiséis, me dijiste, veintitrés, cuatro. Ya, sí. Mira, por lo general, tú tienes que esperar a que gaste los dos tercios de tu CPA. Tu CPA, en tu caso, es prácticamente, poniendo, ¿qué? ¿12 dólares? ¿12 para 3? Cuatro. Cuatro y cuatro, ocho. Dos tercios. Tres por seis, dieciocho. Tres por siete, veintiuno. Tres por ocho, veinticuatro. Ocho dólares. Ocho dólares. Tienes que esperar a que gaste ocho dólares por cada conjunto de anuncios para que tú empieces a tomar decisiones. Empiezas a decir, mira, esto no funciona, ¿por qué? Porque ya consumió lo suficiente como para decir que no funciona. Este dólar es por cada conjunto. Por cada conjunto. Ya. Entonces, ahí yo puedo decir, bueno, esto funciona, esto no funciona. Entonces, bueno, de todas maneras, tú me dices que se viene a pagar ese conjunto. Y a pesar de eso, tuviste venta. Eso quiere decir que está muy bueno eso, ¿sí? Está muy bueno el producto, está muy bueno tal vez el embudo. Ahorita hay que ver los cambios que has hecho funcionen. Y si es que no funcionan, no hay problema. Tú solamente vuelves a lo que tenías. Ya. Sí. De eso no te preocupes porque al final de eso se trata el testear. Claro. Sí. Entonces, lo que yo te recomiendo, ya después de ver todo eso, cuando ya vayas descartando conjuntos de anuncios, trata de quedarte, tal vez si por presupuesto tienes los cuatro, quédate con dos de tres. ¿Dos anuncios de tres? Dos conjuntos de anuncios de tres dólares. Ah, ya. De tres dólares. Para agilizar el testeo y para que no tengas tanta ansiedad porque realmente es poco presupuesto y vas a querer cambiar. No llega a la venta y no vas a saber por qué y tal vez sea por el presupuesto. O sea, en todo caso, si yo veo en los que tengan las mejores métricas, en esos de ahí, podría yo apagar los dos que no tienen tan buenas métricas y quedarme con dos solamente y subir el presupuesto a tres diarios en cada uno. No te recomiendo subir de ahí, pero lo que te recomiendo, por ejemplo, ya vas apagando, ya no es cierto, coges, apagas y yo qué sé, mientras este consume, tú duplicas y el siguiente testeo ya haces de tres. Ah, ya, o sea, no lo modifico, sino que hago otro y le pongo un nuevo valor, ¿no? Ya, 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 ya. Entendido. Sí. Sí, sí, sí. Y recuerda que tú haces los cambios o tú empiezas a optimizar después de haber gastado dos tercios de tu CPA. Dos tercios de tu CPA. Entonces sería dieciséis dólares, Mario. Ocho. Tu CPA es doce. Doce dividido para tres es a cuatro. Dos veces cuatro. Ocho. Ah, ya, entonces mi CPA es la mitad de mi comisión. Sí. Ah, ya, ya, pues estaba entendiendo mal. Ya está bien. Dos tercios, dos tercios de mi CPA. Exacto. Ajá. Eso, eso tiene bastante en cuenta porque ahorita lo que veo es un poquito de ensinado porque no se mueve rápido, ¿sí? Y como veo que sí, o sea, veo que estás teniendo como presupuesto como para mantener cuatro conjuntos, entonces tranquilamente te quedas con dos de tres, ¿sí? Ya, eso sería. Este, algo, algo adicional que quisiera preguntarte, desde algo muy fuera del tema de métricas. Este, bueno, a nosotros en el reto vulcano nos enseñaron a hacer videos para anuncios. Yo, te soy sincero, no he hecho ningún video para anuncios, solamente estoy trabajando con imágenes porque yo me había un poquito presionado con el factor de tiempo porque yo ahorita no estoy trabajando en ninguna empresa, o sea, yo estoy dedicándome cien por ciento a esto. Pero estoy recién en mi primera campaña, entonces ahí verás también un poquito tú mi ansiedad. Sí, sí, es normal, tranquilo. Pasamos todos por eso. Entonces, este, yo la verdad no me enfoqué en los videos, sino que me enfoqué yo en avanzar. Y para mí es más fácil hacer imágenes y trabajar con eso. No, y no te preocupes, mira, estás teniendo muy buenos CPCs, lo que quiere decir que tu audiencia está conectando con las imágenes, ¿sí? Si tal vez no mismo, no mismo se pudiera bajar esos CPCs, se puede cambiar de imagen a video y ver cómo reacciona el público. Ahorita me acuerdo de Kelly. Kelly, tú ya has intentado mucho con imágenes. Ahora intenta con videos. ¿También? ¿Y tampoco has bajado? No, pero la última, en lo que estoy chequeando ahorita, Marjorie, la campaña que lancé ayer a las 12 de la noche, los CPA, los CPCs están bajando. No había actualizado ahorita la métrica que te mostré y hay un conjunto de anuncio, perdón, hay una ruta que se me está acercando ya al CPC. Este, es eso, testeo, testeo, testeo. Imaginen todas las imágenes que he testeado, es testear, tener paciencia, hay que tener mucha paciencia porque es eso, estamos en la zona de, estamos ahorita en aprendizaje y hasta que no salgamos de la zona de aprendizaje, no podemos aspirar, digámoslo así, a que nos llueva, nos llueva, nos llueva en venta porque no es así. Hasta que no lleguemos a nuestras imágenes ideales, hasta que no lleguemos a nuestra carga de página ideal, todo lo ideal, no, ya cuando pase así, este, cuando lleguemos a los costos ideales, ya podemos, ya como que pasamos el testeo, si es así. Ahora, Marjorie, discúlpame, Eduardo, una consultita que vi que tú preguntaste y yo me quedé con esa duda. Uno no le puede subir presupuesto a un conjunto de anuncios ya rodando, ¿verdad que no? Uno lo duplica y ahí recién se le sube el presupuesto. Mira, tú puedes subir el presupuesto siempre y cuando ya tengas más de cuatro días. Y se sube, y se sube solamente el 20% del presupuesto que tienes. Máximo el 30%, pero no más, ¿sí? Ahora, si tú vas viendo que tienes excelentes métricas y por algo no está, no está funcionando, tú puedes hacer eso, pero entendiendo que el subir presupuesto es ampliar el público. Y puede que funcione, como puede que no, cuando no tienes ventas. Sí, porque yo tengo un conjunto, perdón, una ruta que estaba teniendo ventas, tuve cuatro ventas en esa ruta, en un corto tiempo, estaba teniendo un día sí, un día no, estaba teniendo un buen, ¿cómo se llama esto? Un promedio, un buen promedio, y le subí el 20% de frente, se lo subí de frente y ya tengo como cinco o seis días que no me cae ventas de esa ruta. Vuelvele a bajar, vuelvele a bajar, vuelvele a bajar al presupuesto que tenías. Ya. Cuando pasa eso y tú le subes el presupuesto, pasa dos, tres días que no te cae la venta, cuando te debió caer la venta, le bajas. Y le dejas tal cual como estaba. Porque al final te está trayendo, ajá, eso te está trayendo ventas. Y ahí lo que puedes hacer, como ya te diste cuenta que al subir no, no te funciona, lo que puedes hacer es duplicar con el mismo presupuesto. Así haces una escala horizontal. ¿Le bajo, le bajo el 20% que le subí y duplico? No, aún no. Bájale primero y cuando te vuelva otra vez de ese entorno, le puedes duplicar. ¿Y ahí sí le subo recién o no le subo? No, ya no le subas. Puedes volver a hacer la prueba subiéndole, pero casi que no sube. Sí, lo noté. Entonces le bajas, le dejas que te venda y puedes duplicar el conjunto. Para tener el mismo conjunto, con el mismo presupuesto y las mismas probabilidades de que te caigan las ventas. Claro, claro. Entonces ahorita le voy a bajar el 20% porque yo pensé, como si estaba teniendo un día, ¿no? Un día sí, un día no. Estaba muy buen promedio. Pero le subí el 20% y ya, no hay ventas. Como hace cinco, seis días. Cuando pese a eso, solamente le bajas. Ya, gracias Marjorie. Disculpa, Eduardo. No te preocupes. Dale, Eduardo, con tu pregunta, que era la misma, de subirle. ¿Cuál era tu pregunta? Mi pregunta era, ¿cómo hacer videos para BSL? Uy, para BSL. Los BSL es un mundo todavía, sí, externo. Tienes que educarte en eso porque son muy persuasivos. Ya, o sea, hay formaciones que te enseñan a hacer videos persuasivos. Por lo general utilizan la inteligencia artificial, pero igual es puro testeo, sí, es puro testeo. Entonces, haces un video, ves hasta dónde se reprodujo, vuelves a hacer otro video, ves hasta dónde se reprodujo, hasta dónde llegaron tus clientes, hasta encontrar el que verdaderamente funciona. Tal cual la página. No se te escucha, Eduardo. ¿Escuchas? Ahí sí. Ya, lo que pasa Marjorie es que yo no he puesto ningún video en mi página, como te habrás dado cuenta. Yo en mi página no puse videos, ¿por qué razón? No, porque se nos inculcó la idea de que tenemos que diferenciarnos de los demás, de la competencia, pero no. Entonces, los videos que da el productor, obviamente todos los demás los utilizan también. Entonces, si un cliente llega a mi página y abre de entrada de ese video. Por eso, mira, mira, primero, ahorita ya vendiste, estás con buenas métricas, espérate a ver cómo funciona la imagen. Tú puedes igual, el diferenciarte de la competencia no necesariamente quiere decir que vayas a cambiar el video, porque al final es el mismo productor y es testeable. Tú puedes utilizar el video del productor, testear qué tal te va, cómo te va con todos tus copies, con tu promesa. La promesa sí tiene que ser única, ¿sí? La promesa es la que te debe diferenciar de tu competencia. Ya. Entonces, mira, ya después, cuando ya tengas más métrica, más data comprada, tú puedes decir, sí, puedo hacer un cambio y en vez de la imagen que tengo, poner el video a ver qué tal me va. El video que te da el productor. Ahora, si quieres tú hacer uno, es totalmente válido. Tú me preguntaste por los BCL, ¿sí? Los BCL es prácticamente, tú cambias la página por el video y tiene que ser el video el que venda. Ese es un BCL. Exactamente, y después de un tiempo que corre el video, ya se desbloquea todo lo demás, el botón de pago y todo eso, ¿no? Exactamente. En todo caso, nosotros, bueno, yo en las clases de Reto Volcano, hasta ahorita no he encontrado en ningún lugar donde nos enseñan a hacer videos para páginas. Nos enseñaron a hacer videos para anuncios, pero para páginas no. Entonces, de todas maneras, bueno, ese es el punto de diferenciarnos. Pero, como tú dices, más adelante se lo podría testear. Yo estoy trabajando solamente con una imagen, no he puesto videos en mi página. Sí, no te preocupes. Pero mi idea, mi idea era hacer un video, o sea, yo mismo hacer un video que sea original mío, ponerlo en la página que, que, que transmita lo que, lo que yo quiero transmitir, no lo que transmita el productor. El productor, el productor tiene que, tiene que, tiene que. Puedes decirle, no hay ningún problema. Ahorita ya está lanzada la campaña. Ahorita ya tienes buenas métricas. Ahorita enfócate en mejorar lo que tienes que mejorar y, con el tiempo ya, como te digo, cuando tengas ya data comprada, ya bastante como para decir, esto funciona o esto no, tú puedes testear ya sea el video del productor o hacer tú un video y testear. Listo, listo, listo. Esa era, esa era mi inquietud, esa era mi inquietud con el tema del video. Ya, listo. Listo, Marjorie, muchísimas gracias. Me, es, es, es bastante lo que, lo que me ha ayudado ahorita. Ya con esto tengo una idea más clara, tengo un horizonte ya. Tengo, tengo, tengo esperanza en lo que estoy viviendo en mi pantalla. Dale, así mismo, desde a poco a poco vamos cogiendo experiencia. Dale, ¿alguien más estaba alzado a la mano? ¿Quién estaba alzado a la mano? Fernando. Ya se decepcionó porque nos demoramos tanto. Dale, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues ya viendo las métricas de él, ya me dio cosas mostrar las mías. No te preocupes, dale, aquí todo es aprendizaje. No te puedo mostrar, ¿no? Pues soy el muchacho que te había escrito en la, por Messenger, que te había mostrado la página, entonces. Esta es la página. Ajá. Ya, hola. ¿Qué tal? Dale, dale. Viene la clase. Entonces ahí está ya todo optimizada, está en A, está en B, ahora está en A. Entonces está bien, supongo yo. En la parte de las métricas, pues obviamente, a diferencia de las mías con las de él, que estaba al rato, pues él tiene mucho mejor, bastante, porque las mías a veces quedan por cero, 1.13 y así. Sí, entonces, la única que subió al CTR fue la de acá, de 2.44. Aún así, no tenía lo que son los, las visitas a las páginas y las, vamos a dar clics en el enlace y la visita a la página que sean concordantes, sino que están muy, muy bajas, se podrían decirlas. Pues, ve, voy a dar cuenta ahí. Ya, dale, comparte pantalla para... Ah, no, está compartida, pensaba que sí estaba. No. Eh, ¿dónde es? Pero no veo. En la parte de abajo tienes el botoncito verde. Eh, creí que le iba a pegar. No sé si le pegué ahí. A ver, permítame, ¿dónde está? ¿Esto qué es? A ver, ¿cómo es? Sí, ya la presioné aquí y luego le doy a la pantalla, ¿no es cierto? Sí. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Ah, ya, yo pensé que estaba ya mostrando. Y ahora me estorba esa parte de arriba, ¿cómo la quito? Eh, le arrastras. Es arrastrable. Ah, mira, ya. Con razón no sabía la barra de abajo, ya. Ya, ahora sí, mira, yo te voy a pedir el control. Ajá, ahí está. Sí, sí, claro, ahí está con buena calificación. Ah, es buenísimo, creo que. Dejémosle ahí. Mira. Eh, los análisis de las métricas nunca se les hace directamente, eh, todos los anuncios. Eh, siempre por conjunto de anuncios. Bien. Bien, entonces, nos vamos. Tienes el costo por clic. Lo tienes aquí o no tienes aquí. Sí tienes, pero lo tienes todos. Es por eso. Aquí te sale el 0.01, es porque lo tienes todos. Sí, sí, más acá lo tengo en únicos, creo, más allá. ¿En únicos sí lo tienes? Creo. Y ahora vamos a ver. Ah, no, el CTR está en únicos. De otro lado. Dale, no te preocupes. Le ponemos. Ya verán, aquí yo les voy a, denme un segundo, por favor. Para que les sirva a todas las personas que no tienen esta métrica. Ok, se me perdió. Aquí está. Ya, vamos a ver CPCs. No, no todos, sino el costo por clic. Y también vamos a buscar CPB. Ahí. Costo. Nunca más. Visitas. Le vamos a poner costo. ¿Sí? Para todas las personas que no tienen esta métrica, esta métrica es importante. ¿Sí? Entonces, nos vamos a costo por clic. Vamos a ponerle acá. Costo por visita. Vamos a poner. Bueno, ahorita lo voy a dejar así. Estoy ya armando un PDF de cómo organizar ya bien las métricas para, para que, para que ustedes vean el embudo completo solo viendo el orden de las métricas. ¿Ya? Espero la próxima semana ya pasarles ese, ese e-book para que ustedes puedan organizar sus métricas. ¿Ya? Ya, mira, aquí esto es muy importante, el costo por visita. Aquí yo estoy viendo que tienes una carga de 100%. ¿Dónde está tu carga? Ahí el problema de cuando no tenemos organizado. Mira, si viste, aquí está la carga de 100%. Esa es la relación. El costo por visita es la relación que tiene tus costos por clic con la carga. ¿Sí? Yo vi que tus costos por clic te costaron 14 centavos y el costo por visita también te costaron 14 centavos. Lo que quiere decir que la misma persona, la persona que te dio clic, la misma igual cargó la par. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo veo, que tus costos por clic están buenos. ¿Sí? Están buenos, pero no ha gastado mucho. Todo esto, importe gastado. ¿Sí? No ha gastado mucho en este de aquí. Pero en el de acá sí, lo que probablemente... Ya, este anuncio está conectando. ¿Sí? Pero no están conectando en tu promesa. ¿Sí? Y creo que ya te dije en la tarde. Probablemente sea eso, pero hay que ver métricas. Pero ahorita ya estamos viendo la métrica. El costo por clic, el anuncio está buenísimo. ¿Sí? Está conectando con tu cliente. Tu cliente está interesado en el producto que tienes. Pero... Pero el CTR está abajo. Lo que dije, no sé si estuviste en toda la clase. No. No nos fijamos mucho. En el CTR. ¿Por qué? Porque a la final nosotros nos fijamos en el CTC. ¿Por qué? Porque a la final es cuánto nos cuesta por cada persona. ¿Sí? Yo puedo tener un CTR de 0.40, pero la persona me está costando 5 centavos. ¿Sí? Entonces no voy a pagar ese anuncio si me está... La persona que está entrando al embudo me está costando tan barato solo por un CTR. ¿Sí? Mientras más bajo el CTC, más personas entran a nuestro embudo. Más barato. Y mientras más personas entran a nuestro embudo, más probabilidades de compra. Más barato. ¿Ya? Sí. Entonces... Aquí lo que tienes que mejorar es la conexión que hay de anuncio a página. ¿Sí? No sé qué dolor estás mostrando aquí. ¿Qué dolor de tu abril? Es como cuando a veces los perros, bueno, ladran mucho. O hacen mucho ruido, yo qué sé, ¿no? Cuando están dentro de la casa, los invitados. Entonces lo que hace el humano es gritarle al animal en vez de... Ya. Entonces, mira, lo que estoy viendo es que tu avatar está conectando muy bien con ese dolor. Podrías utilizar ese dolor como promesa. Ya. ¿Sí? Porque a la final es el CPC más bajo. No sé cómo estén tus otros conjuntos de anuncios. Si coincidan que ese mismo es el CPC más bajo. Sí. Aquí tú ya tienes identificado algo. El dolor que estás mostrando en ese anuncio está llamando muchísimo la atención de tu avatar. Lo que, lo que, lo que, lo más lógico sería que como es la mayor cantidad de gente que entra, debería ser el dolor principal que debe ser el primer pantallazo. Pero, ¿por qué no hay tantos clics en el enlace y las visitas a la página? Por eso. Lo que pasa es que, lo que pasa es que, mira, Facebook no te toma como una carga si la persona dio clic en tu anuncio, vio la promesa, pero como no conectó, se cogió y se salió de una. Eso ya no cuenta como carga. Pero, en cambio, si la persona que toca tu anuncio llega a tu página y conecta con ese dolor que vio en tu anuncio, se queda y hace scroll. Y a lo que hace scroll, Facebook lo toma como carga. Ah, ya. Y por eso que me visitas en la página. Sí. Ese es el único, el único problema que le estoy viendo aquí, ahora. Si, eh, podrías tratar de conectar ese anuncio que te está dando muy buenos costos con la promesa. Y según eso, según eso, si mejora ya la carga, si mejora ya tus visitas, ya vas a tener más visitas, vas a tener, por lo tanto, más probabilidades de compra. Y ya después de eso, podemos ir viendo ya cómo está tu embudo en general, ya en la página. Cómo está tu persuasión, cuántos pagos iniciados y todo eso. Pero primero hay que mejorar esa parte. ¿Y le puedes echar un vistazo a la página, Marita? Como lo tengo puesto en la esquina. Tiene abierto y todo. Ahí está. Sí, claro. ¿Estás cansado de escuchar a tu mascota ladrar a todo el mundo cada vez que lo sacas de paseo? Ya, ahora sí conecta. Sí, le cambié. Hace un momento le cambié. Sí, es que ahora sí conecta. Desde antes, la que me mandaste en la tarde estaba como que muy general. Solo como, educa a tu perro, así por poco. Entonces, pero las personas no quieren educar al perro en sí. O sea, no quieren amaestrarlo. Quieren dejar de ver alguna acción del perro. Quieren dejar de ver el ladrido. Quieren dejar de ver los pipis en la casa. Quieren dejar de ver las cosas rotas. Ya. Y tú ya identificaste en tu anuncio que realmente lo que más llama la atención es el ladrido. Ya. Aquí vas a ver que tal vez que mejora y ya según eso que tanto mejora puedes, yo que sé, modificar la comunicación y cosas así. Pero ahorita ya cambiaste. Deja pasar. ¿Cuánto tienes por conjunto de anuncio? ¿El costo? ¿Diario? Ajá. Cinco. Y le puse un dólar a cada uno porque hice tres conjuntos. ¿Y dos para...? Sí, es que me habían comentado que inicié con cinco dólares. Un dólar a cada anuncio, a cada conjunto. Y de ahí pues los dos dólares queda para el que más esté trayendo. Y luego de ahí pues mediante eso. ¿Cuánto es tu comisión? Ese es de 45 por ahí más o menos. Es que le puse un pique. Es que antes era comisión más o menos de 83. Pero ahí le puse el código para bajar las... 83 que estamos hablando del mismo idioma. Sí. Dólares. Esto es con... Mira, tu comisión... Pero le bajé. Le bajé a 50 y... No, a 48 creo que es más o menos la comisión. Le bajé porque le puse el código del 50%. Porque ve que hay... ¿Tu comisión? Ajá. Déjame... Sí. ¿Del 80%? Sí. De tu comisión. Ya. Mira, aquí con tu comisión tú debes tener mucha más paciencia que Eduardo. Sí. Tu comisión. Pero... Tu comisión es mucho más alta. Por lo tanto, tu CPA va a ser alto. Entonces, tú debes estar dispuesto a pagar por anuncio la mitad de tu comisión. Aquí hay un punto muy bueno que a pesar del poco presupuesto que le estás metiendo, tienes muy buenos EPCs. Muy buenos EPCs. Y para tu comisión es muy buenos esos EPCs. Sí. Entonces, ahorita... La misma recomendación que a Eduardo. Vamos a ver que ya para mañana, pasado... Te has pasado porque estás impitiendo casi nada para tu comisión. Tienes que esperar siquiera unos 3, 4 días para decir que esto mejore. Sí. Le vas a ver qué mejora. Y cuando ya vayas descartando conjuntos de anuncios, así te quedes con un conjunto de anuncios, intenta invertirle más. Ya. El 20%. En los dos tercios de tu CPA. Ah, ya. Tu CPA llega a ser, dijiste, 43, son 20 y... 21.50 tu CPA para 3 a 7. A 14 dólares tiene que gastar tu conjunto de anuncios para tomar decisiones. Sí. Ya. 14 dólares. Tú ponle el presupuesto que tengas disponible. Sí, puede ser, yo qué sé, los 5, los 7. Pero para tomar decisiones, tú debes tomar decisiones cuando gaste 14 dólares. No, no. No espero los 3 días, ahí cambio, nada. Tengo que esperar. Cuando gaste los 17, los 14 dólares. Ahí tomas decisiones. Porque ahí vas a tener la data suficiente como para decir esto funciona o esto no, según mi comisión. Y otra duda también. Esa parte de segmentación, de por palabras, escucha lo que básicamente han habido algunos cambios, que ahora es mejor como segmentar directamente desde el anuncio y no directamente del... Poniéndole palabritas, algo así. Que es que es más barato o algo así. Siempre se segmenta por, con el anuncio, sí, siempre. Tú puedes probar segmentaciones abiertas totalmente, están funcionando muy bien y eso va para todos. Sí, pueden probar segmentaciones abiertas. Sí. Y más, ya tenemos un poco de data en el pixel. El pixel es muy inteligente. Igual va a buscar clientes. Sí, y también funciona. Sí, funcionan muy bien. Ese que dice todo mundo, le puse como libre. O sea, esa está libre. Las otras de abajo sí están... Entonces, es... Como que veo que el que está sin segmentar, hay un poquito más que los otros. Creo. Sí, 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 como te digo, o sea, las segmentaciones abiertas están funcionando. Sí, están funcionando. A lo final, tú con el anuncio estás mostrando el dolor, sí, tu CPC está muy bueno. Entonces, las personas que tengan ese problema con su perro, con el ladrido, van a conectar y le van a dar clic. Por más segmentación que pongas, siempre tu cliente va a dar clic. Sí, así sea la segmentación abierta. Bien. Sí. Listo. Eso sería. Eso sería. No hay más preguntas por hoy. Patricia hizo una en el chat. ¿Qué dice? No lo leo. ¿Cuánto recomiendas el presupuesto para testeo de tres días? Depende de tu condición. ¿Qué comisión tienes, Patricia? Patricia. De 17. De 17, tu CPA. Ah, estamos hablando de 8, de 9 dólares para 3 a 3. 3 dólares. Tú le pones 3 dólares en tu conjunto de anuncios y haces la optimización pasada a las 48 horas. Yúbel. Yúbel, dale algo rápido, dice. Claro. Hola. Hola, Marjorie. Hola, chicos. Buenas noches. Yo quería compartir para ver qué es mi métrica. La verdad que me... No, no lo domino tanto. Un poco que me pierdo. A ver, a ver. Dale. A ver, a ver, a ver. Me das tus tips. Ya, a ver. Qué raro. Quiero compartir. Sí. Este, Javier está... Vende, que vende por ahí. Uy, Javier está avanzando unos lanzamientos. Y a ver, ¿se ve? Sí. Ya. Mira, este... Esta campaña... Este... Solo se quedó esta ruta prendida. La de acá. Y... A ver, a ver. ¿Cuál es mi CPC? Mi CPC. Mi CPC. Cero. El ideal... Es cero treinta. Máximo es... Cero cuarenta y siete. Soles. Ya. Y... Solo se quedó esta ruta, ¿no? A ver. Le doy para... Para que tú lo puedas este... Sí, por favor. A ver, a ver. En el primero, ¿no? A ver. Y a ver. Sí, sí. Pues... Ahí, sí, sí. Ya. Mira, aquí... Principal... La principal métrica que tú te vas a fijar es en el ROAS. Sí. Sí. Porque a pesar de que no tienes tus CPCs ideales, tu embudo está convirtiendo bien. Sí. Aquí tienes un cuarenta por ciento. Lo mínimo es diez. Entonces, tú tienes treinta por ciento más. Lo que quiere decir que tú no estás convirtiendo de cien personas, una. Estás convirtiendo menos personas, estás trayendo a la compra. Sí. Sí. Entonces, aquí... Aquí lo que se te recomienda sería... ¿Y alcanzó tu CPA? Sí, el CPA es de cuarenta y cinco. Justo a los tres... ¿Cuánto te pones? Sí, mi comisión es de noventa soles. Ya. ¿Y por qué tú tienes aquí un ROAS? Y el CPA máximo es de cuarenta y cinco. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Ya. Entonces, ¿no tienes un ROAS de dosis que me diste? En realidad son esos valores. No, porque entonces me está marcando más. Porque yo, o sea... El tráfico sigue por los altos costos que tienen. Y está... Valor de inversión de compra. No, es que tu valor está de... Tienes dos resultados. ¿Son reales? Sí. Ya, es por eso. Yo pensé que tenía solo una. Yo pensé que tenía solo una. No, dos. Ah, no, no. Siempre. Sí. Ya, entonces, mira. Aquí lo que vas a hacer es primero fijarte en el ROAS. Segundo, cuando empieza a bajar el ROAS, si es que empieza a bajar, porque realmente si es que tu embudo está convirtiendo muy bien, puede que ese ROAS no baje mucho. Claro. Sí. Puede que te empiece a caer otra venta y vuelve a subir el ROAS. Yo qué sé, en 1.80, 1.90 te cae otra venta, vuelve a subir. Y justo al gasto del CPA con un poco más, llegó la segunda venta, ¿no? Entonces, espero que igual llegue, ¿no? A pesar que la ruta está bien lenta. No me llegan por día 5, 4, están lentísimos. Pero claro, yo lo he dejado por lo que también es. Pero mira, aquí lo que te recomiendo es irte esperando, sí, hasta un ROAS de unos 5, unos 60, para validar tu ruta. Si es que en un caso empieza a bajar ya demasiado, podrías apagarlo para no perder la rentabilidad que ya tuviste en esa ruta. Ahora, si es que en un caso llegan más ventas, yo qué sé, ya llegas al tercero, llegas a la cuarta, haces la ley de los promedios. ¿Cuántas visitas tuviste dividido para tus compras? Tú vas a saber cada cuántas visitas tienes. Ajá. Es dependiendo de las visitas. No es del gasto también. No es del gasto también, ¿eh? Algo así. Sí, eso me lo tenía muy claro, porque Chávez no estudió la ley de los promedios y esto, como que todavía no le quería tanto, pero claro. Sí, es dividido para tu compra, ya sea en visitas o ya sea en importe gastado. Si es que es en importe gastado, vas a saber cuánto gastas tú para que te caiga la ley. Y si es en visitas, vas a saber cuántas visitas tienen que llegar para que te caiga la ley. O sea, claro, yo esperaría y apuesto, ojalá. Al llegar, como dices, Facebook estaría buscando la tercera, bueno, sí, sí, es que puede ser que convierta, o cómo no, también, ¿no? Pero por eso es que es un poquito arriesgoso, pero tú tienes aquí una buena conversión. Esta conversión te hace estar un poquito más segura, ¿sí? Porque tu conversión de compras, en este momento con las dos compras, tienes de 5.26. Aquí el mínimo es de 1 que buscamos. Ah, bien. Sí, este es el porcentaje que te estoy diciendo de las 100 visitas, una compra. Tú de 100 visitas estás teniendo, aparentemente 5 deberían caer. Pero como cuando vas... Por los costos. Ajá, pero como van cayendo... Por día, por día que estoy viendo en el Excel, me visitan menos, menos, menos. Sí. Ahí ya me quedaron un poquito ya. Tienes apenas 38 visitas y ya tienes 2 compras. Se cumple lo que te estoy diciendo, que aparentemente cuando llegas a las 100 deberías tener 5 compras. Pero esto va cambiando cuando vas comprando más datos. Una data más certera es ya cuando tienes unas 5 cuentas por aquí. Ahí ya puedes decir que realmente, si es que sí o si es que no, este porcentaje. Pero cuando ya tengas aquí 5 ventas. Ah, ya, ya, aparentemente. Y este... Bueno, este conjunto es el que me ha traído la... Y este no sirve para mí. Entonces yo... Entonces yo ayer publiqué en la medianoche los nuevos... He lanzado tres... En los mismos tres conjuntos he vuelto a lanzar, ¿no? Como los había pagado, he vuelto a lanzar los nuevos creativos, lo dupliqué. Y ahorita estoy con los nuevos. Hoy día cumple 24 horas, ¿no? Mañana tendría que evaluar y ver cuál apago. Y he estado verificando en sí... Claro que todavía la data no es tan certera, pero igual mi CPM... Bueno, yo sé que el CPM no se ve, pero el CPM y el costo práctico está bien alto. Bien alto está hasta ahorita. No sé si lo puedes ver el conjunto. Los otros, por favor. Y debes devolver qué es lo que estás comunicando. Creo que quizás es... Ahora. Estos tres, desde 6, 5, 4. Esos son los nuevos conjuntos. Mira, por lo tanto, aquí lo que veo... Este de aquí no está convirtiendo pagos iniciales, a pesar de que los otros dos ya están bien. ¿Te ves? Claro, y ese es el que me ha traído este interés, digamos, es el de la venta, ¿no? Entonces yo digo... Ahora, los nuevos creativos, ¿en qué te basaste para hacer los nuevos creativos? Este... Poner menos letra, porque eso me recomendaron los anteriores, como que había puesto más... Entonces esta vez... Mira, lo que yo te recomiendo... Lo que yo te recomiendo... No te toque menos letra... O sea, puede ser, pero intentando... Creo que esta vez no he conectado... Lo mismo que comunicas aquí. Ah, ya. Y comunicas algo, ¿no? No sé, o sea, tú puedes saber... Claro. Eso que comunicas, debes comunicar en los otros dos creativos, pero con menos texto. Así es. Ah, ya. Sí, casi similar esta casa, pero veo que esta vez no he conectado tanto, porque de frente se han disparado los empeces. Y lo que te quería preguntar, ¿esa data en sí todavía tengo... Como tengo pocas visitas, quizá podría cambiar, o es que ya como nos explican al... Por ejemplo, ese PC ya está mejorando, pero... Pero, ¿sabes? Ese PC sí lo he estado viendo y... Pero ese PC justo está el ideal hasta ahorita, porque ese es mi ideal. Pero con un conjunto de que no es el dicho, ¿no? Entonces, digo... Ah, sí. Y lo que puedes hacer luego, ya cuando... Cuando realmente pase el tiempo que tiene que pasar y ya empieces a pagar... Si es que este se queda, entonces, este mismo anuncio pruebas con otros intereses. Pero el mismo, el que está, o sea, el que está bueno. Pero con los mismos que están ahí, los tres que tengo siempre. Ajá, coges... Ah, ya. Puedes mover intereses ahí. Así no tienes muchas variables. Ahí, o sea, ahí, ahí, ya te entiendo. Ya no le pondría a los otros dos, que tampoco le he visto que los otros conjuntos como que no están pegando tampoco. Entonces, en el que me ha traído la compra, por ejemplo, que es en ese de chocolate, yo probaría solo con ese, como para... Con ese presupuesto darle más alcance, ¿no? Ya no los demás. Te imagino que si tienes... Ya, esperemos a que pase, a ver si mejor este CPC. Puede ser porque las visitas son pocas, ¿no? Debe haber algún interés que está bueno en este de chocolate. Algo está llamando la atención que tienes un mejor CPC. ¿Sí? Entonces, lo que yo haría después ya cuando vayas descartando anuncios, el anuncio que te vendió, probaría aquí. Ah, también. Eso sería en otro conjunto. Obviamente. Ya cuando vayas descartando y vayas liberando presupuestos para... Sí. Para que... Sí, porque yo siempre he estado con tres, pero ahorita al duplicarlo ya estoy con cuatro. Pero lo dupliqué como que el otro se va a gastar la comisión de la venta, entonces ya. Porque sí, no, mi presupuesto ahorita, o sea, si era mantenerme en tres, ¿no? Porque se me va el presupuesto. Puede que sí, mira. Aquí puede que te traiga ventas y te traiga ventas. Exacto, también por eso le he dejado eso. Y acá puede que te toque apagar por los CPCs altos, entonces coges, apagas y... Los otros dos hasta que se libere. Ah, sí, justamente la optimización la voy a hacer mañana y ya me quedaría. Y como tú me dices, este, ese que ya ha traído a la venta lo puedo probar en los otros. No, 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 ya no le, ya no le... Considerar ese video le cambié por otro, pero... Espérate que te lleve por lo menos otra venta. Y ahí sí, considerar, probar ese en otro... En otro interés. Ya, ya, ya. Sí. Por lo menos, ahí lo ideal sería que te lleguen las cinco ventas. Sí, pero, o sea, eso es, es al tener el costo alto, la venta llega, pero como que con ese mismo ganancia se testea, ¿no? Porque ya no hay ganancia en sí tampoco. Pero como para validar un poco más mi página. Estás ganando en esa ruta. Ah, ya, ya, ya. Sí. Y es justamente por este porcentaje de aquí. Sí, porque aquí en conversión, en carga, estás baja, en esas respuestas justas, pero... Ay, ay, ay. Sí, porque estás con una muy buena conversión de páginas. Sí, porque justamente lo había cambiado y justamente lo que tú me dijiste, sí he tenido razón del voto. O sea, yo me llené de pagos iniciados porque esta vez veo que ya se van al precio y como que ven al precio se salen y hay otros que ven al precio pero aún siguen bajando. Es que ya los que te dan el click es porque están realmente interesados, ya vieron el precio, ya vieron el voto. Y en la otra vez yo le había puesto el precio al último, entonces por eso me llené de pagos iniciados porque se iban hasta abajo. Y ahora sí ya te cayó el precio. Exacto, bueno, esta vez sí he validado, bueno, aunque todavía quisiera validar un poco, va a ser la conversión de mi página, ¿no? Porque ya iba a cambiar, de verdad, el impulso. No te preocupes, mientras tengas un robas alto en esa ruta, no te preocupes, no te preocupes. Seguir llegando las ventas y ahí sí ya empiezas a evaluar, ya no solo el embudo completo, ya la corrección completa. Ah, ya, ya. Sí, lo que más quiero ahorita es afinar mis CPCs. Obviamente siempre tienes que seguir buscando un mejor CPC para tener más... Lo que sabes que te digo en el anuncio, por ejemplo, si yo vendo, por ejemplo, ya este... Chocolates, esas empresas con chocolate, pero en este caso en el anuncio no sé cómo hacerlo curioso y que causa intriga. Ok, yo puedo decir aprende, aprende con chocolate, aprende, chocolatería, pero no sé qué más poner para generar intriga. Mira cómo hacer este tipo de arreglos o gana, no sé algo. O sea, no decirle mucho en el anuncio, ¿no? O sea, porque también son observadores. Especialmente como que genera ingresos con fresa y chocolate, punto. Nada más. O mira cómo hacer estos arreglos de fresa y chocolate. Ajá, algo así. Solo frases que les lleguen al dolor, nada más. Claro, claro. Sí, es lo que estoy aún buscando. Me falta conectar con mi avatar para bajar mis CPCs. Eso también es pura práctica. Sí, pura práctica. Sí, la verdad. Recién estoy como que... Ah, ya. Ya, Mario, muchísimas gracias. Voy a seguir testeando, aprendiendo un poco más. Y bueno, pues la cuestión es no apagar mi cámara y quiero mantenerlo ahí. Ya los pasos de cientos ya no están demasiados, ya te cayeron ventas. Ese es un avance. Sí, de verdad, sí. Como yo también validé, dije, ay, Mario, tenía razón del botoncito y sí, sí, era cierto. Y por eso estaba contando los pagos iniciados. Y no eran los... Claro que eran los que buscaban en sí el precio, pero esta vez, bueno, ya he validado eso. Y justamente también con la otra compañera, creo que sí, a de Kelly. Me imagino que también le va a pasar algo igual, ¿no? De que, bueno, yo en este caso por la oferta recién veo que ven el precio y hay unos que se salen y otros que quedan. Y como hay otros que también veo que no duran ni segundos ni se salen, tengo rebote de página. Es normal, mira, lo que pasa es que no debemos caer en la desesperación de verles uno por uno. Es un comportamiento normal de las personas, sí. No sé, o sea, tal vez entró a la página, se ocupó y ya, o sea, dejó el celular ahí y pudo quedarse full tiempo y vos ni siquiera sabes si realmente vio la página. Sí, o no sé, tal vez ya se ocupó, cogió, salió enseguida, cogió, se fue y se olvidó que tenía, que vio ese anuncio, ¿sí? Son comportamientos normales de las personas. Sí, como que a veces no es que se hace tanto, a veces me agarraba un 7, en verdad. Y está, por ejemplo, con mis EPCs, está mínimo. Y lo veo que subo y a pedazos. Pero bueno, la práctica, la medicación, para tener menos ansiedad. Ya, María, muchísimas gracias. Está muy buena todas las explicaciones. Gracias, María. Claro que sí. Y esto, muchachos, eso ha sido todo por esta sesión. Son dos horas y media de asesoría. Vamos a tomar una... Esperen, me dejo de grabar y tomamos una fotito, ¿ya? Vamos a tomar más. Entonces, ya vamos a tomar más.